En ese debate, si en algún momento se ha planteado en el Estado español, o es que las circunstancias son bastante distintas. Os voy a preguntar a Olga Rodríguez, abogada de Iuris, Estudio Jurídico. Hola Olga, ¿qué tal? Bienvenida a Anja, que alguna vez hemos comentado de claro que con un 90% de población vacunada no se ha vivado ese debate como si ha sucedido en otros países europeos, ¿no? Sí, tenemos un alto grado de vacunación y por lo tanto, pues bueno, parece que no es tan apremiante como en esos países que habéis comentado y en otros por donde, claro, los niveles son más bajos y la protección pues debe imponerse a base de, digamos, de este tipo de medidas legales. También hay que tener en cuenta que claro, pues la legislación española como la tenemos en estos momentos no lo permitiría y que todo sería pasar por un cambio a través de una ley orgánica y bueno, y que luego, por supuesto, debería tener el control de constitucionalidad por parte de, digamos, de la alta instancia. Entonces, es difícil, digamos que en estos momentos ni se plantea, pero de plantearse pinta difícil. Hemos visto varias modalidades. La universal, digamos, de Austria, por franjas de edad en Grecia. Hemos visto primero en Francia, ahora estamos viendo a través del pasaporte otra vez endurecido, pero antes en Francia se dijo no, los sociosanitarios tienen que estar vacunados, es decir, por colectivos profesionales. Claro, yo cuando empiezo a trasladar todo esto, por ejemplo, la legislación española, digo, pues tiene un encaje complicado sabiendo además lo que ha dicho antes el constitucional. Porque, por ejemplo, para un colectivo de trabajadores esto colisiona con el derecho al trabajo. Totalmente. Puede ser discriminatorio y además, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, implica que, claro, esas personas que no estuvieran vacunadas estemperían restringir su derecho al trabajo, a poder acceder a un empleo e incluso aquellas que lo estén haciendo y no cumplan este nuevo requisito, pues podrían, digamos, pues arriesgarse a un despido. Entonces, ya todo lo que choque con el derecho laboral mucho más difícil y ya, digamos, para la generalidad, pues yo os digo, con lo garantista que es nuestro tribunal constitucional, pues parece difícil. Y solamente también hacer una precisión. En todo caso, en el Estado, conforme a la ley que nosotros tenemos, lo máximo a lo que podría ser esta vacunación obligatoria sería la imposición de sanciones, que nadie esté pensando que la vacunación obligatoria pasaría por encontrar a alguien en la calle, llevarle a un centro sanitario o a un hospital, atarle una camilla y, de repente, pues, digamos, ponerle la vacuna. Digamos, en todo caso, como máximo sería la imposición de sanciones. Pero con todo el trámite legislativo que eso implica, y ya reitero, lo garantista que es el tribunal constitucional, se antoja bastante difícil, también teniendo en cuenta que la vacuna, con todos los beneficios que tiene y con toda la reducción, digamos, de riesgo que implica para la población, tampoco es esterilizante. Por lo tanto, ese argumento de que ya con eso proteges 100%, digamos, al resto de personas, pues por ahí yo creo que el Tribunal Constitucional tendría algo para lo cual, pues, negar este tipo de medidas. Olga, te quiero preguntar por algo que estábamos esperando a ver qué pasaba. Me pongo en la vacunación pediátrica, en la de menores, en este caso, pues, fíjate, tenemos la de 5, 11 años abierta. A ver, padre de acuerdo, madre en desacuerdo, no necesariamente, o al revés, y no necesariamente que estén divorciados, ya están divorciados, el dioslo es el mayor. No, 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 estoy hablando en el seno de una familia. ¿Qué pasa en esos casos? Pues en esos casos es que tenemos discrepancias. Pensábamos que no nos íbamos a encontrar tantos casos, pero a verlos hay dos, ¿eh? Y están llegando a los juzgados. En ese caso, como forma parte de la esfera de la patria potestad, esta vacuna y el resto de vacunas, ¿eh? Que tenemos con respecto a los menores, pues tiene que resolver un juez de familia. Tiene que resolverlo, además, con unos criterios científicos, objetivos, lo que en estos momentos puedan tener, digamos, a mano, y decidir si ante esas discrepancias entre dos progenitores, pues, pivota hacia la vacunación o hacia no la vacunación. La verdad es que los resultados, pues, están siendo cada juzgado, pues, está resolviendo un poco conforme a su criterio, pero parece que se desliza a favor de que, como no hay contraindicaciones por evidencia científica, está resultando beneficioso para el conjunto de la población, pues, lo que sí nos estamos encontrando son jueces a favor de esta vacunación de los menores de edad. Es lo que por el momento tenemos, pero, bueno, mucho planteamiento de casos, pocos todavía con resoluciones, pero, bueno, que realmente sí se están planteando, ¿eh? Sí se están planteando. Parecía que no, pero sí. Vale, en el caso de los divorcios o las separaciones, conviene aclarar, Olga, que estamos hablando de patria potestad y no de custodia. Es decir, que yo porque tenga la custodia de mis hijos o hijas, no puedo decidir yo solo. Tendría que ser siempre con el otro progenitor, ¿no? Sí, siempre en vacunación y en decisiones que afectan a este tipo de cuestiones, digamos, que pasan una vez en la vida de los menores, que son muy importantes. No es como, por ejemplo, ir al médico normal, al pediatra y que te dé, pues, un jarabe o algo normalito. Es algo muy importante, es poner una vacuna. Esto siempre es esfera, patria, potestad. Da lo mismo custodias monoparentales o custodias compartidas. Si no se tiene el consentimiento de los dos progenitores, entonces interviene el juez y, digamos, que suple la voluntad de aquel que no estaba de acuerdo, pues pivotando, ya digo, a favor o en contra. Pero que nadie, además, lo intente, digamos, porque el progenitor que no esté de acuerdo, bueno, lo va a someter también posteriormente al conocimiento del juez de familia y, por lo tanto, puede haber problemas a posteriori. Es patria, potestad y no tiene nada que ver con las cuestiones ordinarias de cuidado de un menor de edad. Pues Olga Rodríguez, abogada del Iuris, Estudio Jurídico. Gracias. Un abrazo, Olga. Agur, agur. 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 Gracias.